Hola, mi nombre es Roberto Martín Iretta. Tengo 10 años. Soy atleta del Deportivo Tepacate, un municipio de Chimabuacán, Estado de México. Pertenezco al club Wushu, Panterras Negras. Mi entrenador es Rodrigo Sandoval. Me presentaré forma 16 de Chai Chuan. Lé me on your riverbed tonight. They'll be chasing after us. I can't remember.